Trend Zone de contendientes y pretendientes. ¿Cuál es la idea del ejercicio de hoy? Vamos a, yo les voy a dar, toma papá, Mariano, a equipos de la NFL, de las distintas conferencias, y ustedes me van a decir si son contendientes al Super Bowl o solamente pretendientes. Que lo pueden ganar o igual llegan a playoffs y hasta ahí porque no les alcanza. Vale, vale, vale. ¿Con qué quieren arrancar? ¿Con la NFC o con la AFC? ¿Sabes qué? Voy a decir la AFC yo porque es un matadero. Ok. Vamos a arrancar con la AFC. Voy a darles los nombres de todos los equipos para que no nos... No ofender a nadie. No ofender a nadie, ¿no? Pero se los voy a dar de abajo hacia arriba. Es decir, a los equipos que terminaron peor, a los equipos que terminaron mejor la temporada. Y será que algunos funcionen, se logren recuperar, otros no, etcétera, ¿no? Bueno, pero tampoco nos vamos a tirar 10 minutos en cada equipo porque hacemos una película aquí de Christopher Nolan, ¿no? No, 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 nada de análisis. O sea, por ejemplo, les voy a decir, los New England Patriots me van a decir nada, nada. Ni contendientes ni pretendientes. Entonces, bueno, con los New England Patriots estamos de acuerdo. Nada. 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 Siguiente equipo, los Los Angeles Chargers. No, son pretendientes, pero se pueden meter el playoff hasta ahí, pero ya. Mariano. Yo no los veo ni como pretendientes. Yo creo que es el primer año de Harbour, va a sentar las bases. Esto es lo que quiero. Va a ser como su primer año en Michigan y a partir de ahí va a construir. Yo creo que podrían ser pretendientes, como dice Tomapapá, porque tienen un gran coreback y un gran coach, ¿no? Pero sí, a nivel de roster están muy por debajo por el momento. Siguiente equipo, los Tennessee Titans. Nada. Un equipo con Will Levy, de Mariscal del Campo, que puede ser un buen jugador, pero hasta ahora no, y en reconstrucción y sin Derek Henry y todo, nada. Un tipo que le pone mayonesa al café. Empieza lo bueno. Bueno, los New York Jets. Contendientes. Sí, contendientes. Con esa defensa, con Rodgers, en su probablemente último año en la Elite, y con ese equipo, si la salud de Rodgers está bien, pueden ganar tranquilamente el Super Bowl, ¿sí? Sí. Yo creo que contendientes, aunque siendo los Jets, tienen que terminar siendo nada. Pero bueno, en algún momento tiene que terminar la maldición, se acabó la de los Texans, se acabó la de los Browns, en algún momento va a tener que acabar la maldición. Siguiente equipo, los Denver Broncos. Nada. Nada. Con que encuentren un Mariscal del Campo mediaramente funcional, ya ganaron. Estoy de acuerdo. Y creo que lo que aplica para el siguiente equipo, que son Los Angeles Raiders. Los Vegas. La defensa los va a hacer, le va a dar dolores de cabeza a mucha gente, pero sin Mariscal. O sea, salvo que Aiden O'Connell se convierta en la reencarnación, bueno, no reencarnación, porque está vivo. En la segunda versión de un tipo como Kurt Warner, no, no van a ningún lado. No tiene las herramientas. No lo veo. No, nada. A ver. Next. Ya pasamos varios que no requirieron mucho análisis. Empezamos con los que sí. Los Indianapolis Colts. No, pretendientes. Pretendientes porque no creo que no sean nada. Creo que hasta se pueden meter en playoffs con la vuelta de Richardson, con un roster que ya demostró la temporada pasada que pueda ser agua de las piedras. Me parece que son pretendientes en una división encima que tienen que lidiar con los Texans, ¿no? Sí, de acuerdo. Shane Steichen mostró lo que es capaz, pero sin Anthony Richardson. Y la verdad es que no sabemos que es Anthony Richardson, porque no tenemos una muestra suficiente. Creo que el impacto del Ayatulatu puede ser inmediato. En defensa, creo que tener a Adonai Mitchell, el receptor de Texas, va a ser también algo importante. Quiero ver lo que pueda hacer Matt Gonsalves, el tackle de Pittsburgh, pero yo los tengo como eso, muy parecidos a los Chargers. Un equipo que se puede meter y pretender, pero hasta ahí. Yo creo que también son pretendientes. Creo que es un equipo que depende mucho de Richardson, a pesar de que tienen a Joe Flacco ahora, o sea que es un suplente de calidad, pero Richardson tiene que mantenerse sano. Y ese es el gran signo de interrogación, porque es un jugador que, de la manera en la que juega, es frágil y en cualquier momento puede... Y lo hemos visto poco, Martín. Sí, también. Pero lo que vimos estuvo bien. Sí, muy bien. Estuvo bastante bien. Siguiente equipo, que también puede ser complicado, los Jacksonville Jaguars. Pretendientes. Sí, para mí están en el mismo barco de los Colts. Un poquito más adelantados. Un poquito mejor. Terminaron 9 y 8, la temporada pasada. Es el tercer año de Peterson en el equipo. Fue agresivo, porque sumaron a Eric Armstead en defensa, en cuanto a sumatoria. Gabe Davis, proveniente de Búfalo. Mitch Morris. Y lo que hicieron en el draft. Trajeron al favorito de Mariano, a Darnell Savage, también. Se armaron bien. Para mí son pretendientes todavía. Le falta algo más para ser contendientes. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. El siguiente, que además en el episodio de Bracket de Playoffs, yo no los metí a Playoffs. Lo que quizás haya sido un error, pensándolo ahora, pero no los metí. Ustedes sí, y de hecho, toma papá, sobre todo sí. Los Cincinnati Bengals. ¡Opa! ¡Opa! Para mí son contendientes. Para ahí van a ganar su división y van a hacer una carrera profunda. Si es que no se les mete en el camino un Kansas City o los New York Jets antes. Si les toca la llave correcta, para mí llegan al partido de campeonato. Joe Burrow, en el 2020, tengo la lista acá. En el 2020, se recuperaba de COVID. O sea, la temporada de COVID, mejor dicho. Venía de los ajustes del COVID. No él, sino de lo que pasó en el mundo. Eso fue una pretemporada rarísima para todo el mundo. 2021, se estaba recuperando de la lesión del ligamento cruzado. 2022, apendectomía y problemas en una pantorrilla. En el 2023. O sea, las cuatro pretemporadas de Joe Burrow. Siempre pasó algo. COVID, ligamento cruzado, apendectomía y pantorrilla. Esta es, en teoría, la primera pretemporada que Burrow está sano. Y no ha pasado nada cataclísmico en el mundo. Entonces, eso, sumado a que yo creo que es el segundo mejor mariscal de la liga. Detrás de Patrick Mahomes. Y que han cambiado y han traído a Dan Pitcher como el nuevo coordinador ofensivo. Que era el anterior coordinador de mariscales de campo en este equipo. Brian Callahan recuerda que se fue para ser el entrenador en jefe de los Titans. Entonces, creo que esa relación, más la defensa de Luan Arumo. Con super... Bueno, yo los tengo como el representante de la AFC en el Super Bowl. Con tendientes. Yo creo que es curioso porque los dejé fuera del bracket. Pero creo que podrían ser contendientes también. Me preocupa la salud de Burrow. Porque, a ver, tu mamá dice. Este año les pasó esto. Este año le pasó esto otro. Este año le pasó esto otro. Este año le pasó esto otro. Pero en la práctica, pues cada año le pasa algo. O sea, no es que... O sea, algunas no fueron su culpa como el COVID. Pero las lesiones tampoco son su culpa. Pero sí tienen que ver con él. Y pueden volver a pasar. Es un corebal que se ha perdido dos temporadas por lesión. Entonces, creo que ahí podría ser. La defensiva, yo sé que a tu papá le tienes mucha confianza. Yo creo que es joven y que todavía le puede costar. Y están en una división jodida, jodida. Muy complicada. Entonces, podrían ser contendientes si las cosas salen de la manera correcta. Aunque también yo me reservo un poco la confianza hasta verlos. Siguiente equipo, los Pittsburgh Steelers. Nada, diría. Pretendientes totales. Y ni siquiera. Y ni siquiera. Porque un equipo que se basa en la defensa. O sea, en esa división, si no tienes pólvora en la recámara, si no tienes balas de sobre en la recámara, no vas a ningún lado. O sea, ¿cómo le ganas a Baltimore, Cincinnati y Cleveland sin ofensiva potente? ¿Y quién va a correr esa ofensiva? ¿Justin Fields o Russell Wilson? ¿Y quién es el receptor? O sea, la línea ofensiva y cero. Últimos en la división. Yo hice una predicción. Y no le gusta mucho a fan de los Steelers esto. Para mí, a la mitad de la temporada del quarterback es Justin Fields. Es que no es descabellado. Para nada. O sea, yo creo que tienen dos puntos favorables. Entonces, uno, Mike Tomlin, que siempre los va a tener competitivos, de algún modo. Y dos, que no está Matt Canada. Que siempre los tenía. Bueno, Artros Met tampoco, eh. Cuidado. Pero como coordinador ofensivo no lo hizo mal. Después ya como Head Coach otra cosa, ¿no? Pero como coordinador ofensivo no lo hizo tan mal. Yo creo que los Steelers son pretendientes. O sea, es la definición perfecta del pretendiente, ¿no? De aquel que se puede meter, que puede quitarle partidos a uno aquí y allá, pero no van a ganar, ¿no? O sea, no están condenados. Están condenados al infierno de los 500. Exacto. Exacto. No, de un poquito más, porque siempre es lo mismo con Tomlin. Sí, 8 y 9, 9 y 8, 10 y 7, por ahí. A ver, vamos ya con los que les fue realmente bien la temporada pasada. Los Houston Texans. Súper contendientes. Hiper mega contendientes. Súper. Súper contendientes. Súper contendientes. A ver, cuando digo que son súper contendientes es porque yo creo que nadie aquí se va a sorprender si los vemos en el Super Bowl, ¿no? O sea, si hay un cruz, si hay un cruz, con ese equipo que tienen del año pasado, que solamente está mejor, sumando tipos como Stefan Dix, más la experiencia que traen, súper contendientes. Para mí. A mí también me sorprendería verlos en el Super Bowl. A mí también me sorprendería. Les falta un año. A ver, no es imposible, pero me sorprendería también. Sí. Yo creo que son contendientes, ¿eh? O sea, ojo, los tengo en el video de predicciones, los tengo como el uno del AFC. Después no llegan. Nico Collins, Tank Dell, Stefan Dix, traen a Daniel Hunter en esa defensa. ¡Upa! Y en esa división. A ver, no sé si Stefan Dix no vaya a hacer un relajo ahí, ¿eh? O sea, no vaya a envenenar todo ese vestidor. O sea, no lo veo tan imposible. Si de pronto no le dan las targets que quiere, porque la verdad es que a estas alturas de sus carreras, por ahí Nico Collins y Tank Dell sean mejores que él, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que la cultura de ese equipo está sana por los tres líderes que tienen en Ryan, en Stroud y en Anderson. Que pese a ser jóvenes, se le pueden parar firmes a Dix y decirle, mira, mi rey, estás aquí por algo. O sea, no te bancaron en Minnesota, no te bancaron en Buffalo. O sea, estás ahora aquí como una alternativa distinta. O sea, te toca aguantar. Ok. Siguiente equipo ya de los de arriba. Los Cleveland Browns. Contendientes es una palabra muy fuerte. Estoy tan tentado a decirla, pero todavía no. Todavía no. Y es por The John Watson que no son contendientes. Si tuvieran un quarterback relativamente competente o de un nivel más alto, vamos a ponerlo de esta manera. Si tuvieran a CJ Stroud, para mí son candidatos al Super Bowl. Pero no lo tienen. Sí, para mí es como los Steelers, que son la definición perfecta del pretendiente. Tienen un equipazo. Tienen un equipazo. Pero mientras no tengan un quarterback mejor, mientras no tengan un quarterback que realmente los haga competitivos, no los podemos decir contendientes. Porque a la hora de los golpes fuertes, que se enfrenten a un Mahomes, que se enfrenten a un Allen, que se enfrenten a un Burrow, que se enfrenten a un Rodgers, que se enfrenten a un Herbert, van a perder. Van a perder porque tienen menos talento en la posición más importante. Lo que pasa es que los Bengals pueden ganar, perdón, los Browns pueden ganar por otros métodos. O sea, para mí no es un equipo mariscal de campo dependiente. Porque llegaron hasta donde llegaron con Joe Flacco el año pasado. ¿Y creo que... ¿Garantizas, toma papá, que The John Watson sea mejor que Joe Flacco esta temporada? No, no lo sé. Pero yo sí sé que es más joven, más móvil, más atlético. Tiene mejor brazo. O sea, no en cuanto a la... Flacco tiene una bazooka en el brazo. Pero puede lanzar moviéndose. O sea, su brazo es más versátil que el de Flacco. Sí, yo creo que... Sí, eso. Yo lo que creo es que no necesitan ganar por Watson. Pero a Watson les puede costar partidos. Pero pueden ganar con la defensa, pueden ganar con el Juego Terrestre, pueden ganar de múltiples maneras. Pero para mí son pretendientes. Sí, no están ahí. No están ahí. No, no. Llegamos ya a los últimos cuatro. Los Miami Dolphins. Pretendientes. Pretendientes totales. Pretendientes, sí. De acuerdo. Es un equipo construido en la finura y no en lo que gana partidos en playoffs. Que es la rudeza, la fuerza. Corren más rápido que vos. Son más imaginativos a la hora de las llamadas ofensivas en el Juego Terrestre. Seguro tienen todo ese flair, todo ese finés hermoso que le gusta ver a los niños de 15 años en la NFL. Pero a la hora de los bifes, a la hora de cuando las cosas se ponen serias, doblan las rodillas y se caen. Son el típico equipo que si le pega fuerte en la boca en el primer cuarto, se doblan a la mitad. Este equipo perdió, tengo la lista, en agencia libre a Robert Hunt, su guardia que se fue a Carolina. Perderon a Christian Wilkins que se fue a los Raiders. Perderon a Andrew Van Genkel que se fue a Minnesota. A Brandon Jones que se fue a Denver. Se fue Jordan Poyer, perdón, trajeron a Jordan Poyer, Shaquille Barrett, Calias Campbell y Odell Beckham Jr. Traen experiencia, pierden piezas importantes, pero ganan piezas importantes. Y hay un cambio en el coordinador defensivo, obviamente, por la salida de Big Fangio. Vamos a ver qué pueden hacer con Anthony Weaver este año, pero para mí son pretendientes. Yo también lo creo porque no los hemos visto ganar un partido complicado. Esa es la realidad. Viven de los 70 a 20 contra Denver, pero no pueden contra Buffalo, contra Cincinnati, etc. Son los Cowboys de la AFC. Sí. Y ahora vamos con los Buffalo Bills. Pretendientes, si acaso. Yo creo que son contendientes. ¡Guau! ¿Por qué? A diferencia de Tomapapá, yo creo que Josh Allen es el segundo mejor coreback de la NFL. Y creo que un equipo que tiene a Josh Allen siempre va a ser contendiente. O sea, es un coreback que te puede ganar partidos, no diría que solo, pero casi solo. Y recordemos que la temporada pasada, los últimos dos o tres partidos, prácticamente Stephen Diggs no figuró. Y los Bills siguieron siendo igual de efectivos. O sea, estuvieron muy cerca de ganarle a los Chiefs. Entonces, creo que es un equipo que sí es verdad que ha perdido pies importantes en defensa y vamos a ver cómo la sustituye. Pero creo que es un equipo que con Josh Allen puede contender. Yo quiero ver cómo les va con Joe Brady, ahora como coordinador ofensivo a tiempo completo. Y con Brady Babbage, Bobby Babbage, como coordinador defensivo ahora. Kian Coleman fue su primera elección en el draft. Es un receptor de FSU, de Florida State. A ver cómo le va, porque tienen un cuarto de receptores completamente nuevo. Con la salida de Stephen Diggs, que se fue a Houston. Y de Gabe Davis, que se fue también en agencia libre. Curtis Samuel llega desde Washington. Mack Hollins desde Atlanta. Y Kian Coleman. Ese no es un cuarto de receptores que a mí me asuste. Entonces. Yo creo que a futuro, de acá a dos o tres años, Kian Coleman va a estar establecido como un wide receiver uno de la NFL. Tiene potencial para ser un wide receiver franquicia. Y es un tipazo, aparte. Un tipo muy gracioso. Pero más allá de eso, realmente, realmente no los veo. Compitiendo, realmente, por un Super Bowl. Y creo que esa ventana de campeonato que tuvieron abierta, ¿por cuánto, muchachos? Ya cinco temporadas consecutivas, se empieza a cerrar de a poquito. A ver. Vamos con los Kansas City Chiefs, que creo que no tienen mayor debate. Es el gran favorito para ganar otra vez. Y después, los Baltimore Ravens. Para cerrar. El equipo que terminó como uno la temporada pasada en la AFC. Me duele decirlo, porque es un equipo que... La construcción de este equipo es brillante. Cómo lo armaron, cómo lo hicieron. Son pretendientes. Son pretendientes. Me duele decirlo. Lamar Jackson no ha ganado un partido importante desde que estuvo en Louisville. Yo creo que son contendientes por un par de detalles. Creo que la llegada de Derrick Henry debería solucionar el principal problema que ha tenido este equipo en el pasado, que es la absurda cantidad de lesiones, y toco madera, que han tenido en el cuarto de corredores. No han encontrado... No han tenido un... El mejor corredor es Lamar Jackson. Eso no debería ser. O sea, si tu mejor corredor es tu mariscal de campo, no vas a ganar el Super Bowl. No vas a ganar. Lo más cerca que yo recuerde, que yo recuerde, ustedes me pueden corregir si me equivoco, fue San Francisco en el 2012 con Kaepernick, que era el mejor corredor casi de ese equipo que tenía una estructura distinta. Pero era un mariscal de campo que primero atacaba con las piernas y luego con el brazo. ¿Sí? Pero creo que Derrick Henry cambia esa dinámica. Quiero ver cómo cambia esta defensiva con Zach Orr como nuevo coordinador defensivo, porque Mike McDonald se fue para Seattle a ser el nuevo coordinador, al nuevo entrenador en jefe. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver esos cambios como afectan a este equipo. Se fue Patrick Quinn a Pittsburgh, se fue Jadavion Clowney, que no sé cuánto la especie, pero sobre todo la de Patrick Quinn es un golpe duro. Pero para mí es un contendente. A ver, un segundo año abajo de Todd Monk, en encima creo que va a ser que Lamar Jackson progrese un poquito más, pero simplemente no los veo ganando el partido importante. En el momento que se cruzan con un equipo de igual o mayor calidad, parece doblarse a la mitad. Yo creo que son contendientes, yo creo que son contendientes porque va a llegar un momento en que gane Lamar ese partido. O sea, es demasiado bueno como para pasarse toda su carrera perdiendo. O sea, y me parece que tienen un gran head coach, un gran coordinador ofensivo, le pusieron armas finalmente en cuanto a los receptores, le pusieron un gran corredor, la defensiva va a ser siempre buena. O sea, me parece que es un equipo que va a estar peleando por llegar al Super Bowl esta temporada. Pero bueno, pasemos a la NFC. Vamos. Vamos rapidito con la NFC. Con los malos primero. Arrancamos con los Carolina Panthers, que bueno, creo que todos coincidiremos en que no son nada. Yo creo que van a ser mejores de lo que mucha gente cree, pero no. No, están lejos, lejos, lejos. Después, el equipo, ah no, todavía no. Pensé que era el equipo favorito de Mariano Sinito, el segundo equipo favorito de Mariano Sinito. Pero no, vamos a hablar de los Washington Commanders. Nada, tampoco. Están en el camino correcto, me parece. Están en el camino correcto, pero no, lejos. Bueno, Dan Quinn, nuevo entrenador en jefe. Primero hay que decir, Adam Peters ya empieza a hacer cambios. El nuevo cuerpo de dueños, la nueva directiva del equipo hace cambios. Creo que ganaron en el draft con Jaden Daniels como mariscal de campo, pero creo que pretender que este equipo, que sumó bien a Austin Eckler, a Tyler Beatish, a Zach Ertz, a Nick Allegretti, a Bobby Wagner, pedirles que hagan una Houston Texans es complicado. Para mí no son ni pretendientes, pero estoy con Mariano. Creo que van en la dirección correcta. Todos coincidimos, todos coincidimos en lo mismo. Siguiente equipo, los Arizona Cardinals, que yo en ese caso creo que son los que van en la dirección correcta. O sea, me parece que es un equipo que, con, obviamente, el draft increíble que hicieron, con Trey y Mike Pride, digo, obviamente, siempre estarán las dudas del jugador de videojuegos, pero, de Kyler Murray, pero creo que este equipo de Arizona va bien. No todavía, para nada, pero va bien. Sí, sí, Maserati Marvin, sí, Marvin Harrison es un jugador fuera de serie y creo que puede tomar ese rol que dejó de André Hopkins en el pasado para Kyler Murray. Tiene muchísimo potencial, pero Arizona, al igual que vos decís siempre sobre los Jets, Arizona siempre es Arizona también y suele pasarles algo inesperado en el medio de la temporada que los hace de Kyler. No sé si las adiciones defensivas que hicieron en la agencia libre sean suficientes. Estamos hablando de una defensa que el año pasado fue último en la liga en contra del juego terrestre, en tercera oportunidad, y permitieron la segunda mayor cantidad de puntos en la NFL, me refiero a Arizona. No sé si Justin Jones, que llega de Chicago, no sé si Bilal Nichols, que llega de Las Vegas, no sé si Sean Murphy Bunting, de Tennessee, o Mack Wilson Sr., todos con contratos multianuales, sean jugadores que te cambien la franquicia, Darius Robinson de Missouri, proveniente del draft, es un jugador que tiene mucha promesa, Max Melton de Rogers, el esquinero puede hacer, pero no sé si sean ese tipo de jugador que diga, ok, ahora sí, ahora lo veo, hay que verlo. Y en esa división, van en la división correcta, pero no sé, no sé. Vámonos un poco más rapiditos con los equipos que no son nada, como el que sigue, que son los New York Giants. Nada. Next. Pero le van a arruinar la temporada a alguien, como dice. Ey, van a elegir primeros en el draft el año que viene. A ver, vamos con los de 7-10. Arranquemos con el que creo que los tres creemos que no son nada, que son los Minnesota Vikings. Sí. Nada, nada. Hay que ver qué pasa con su quarterback encima, no está firmando el contrato, a ver si le dan el bonus que quiere. Nada, nada. Pero bueno, se llevaron al mejor quarterback de los Niners. Vamos ahora con los Chicago Bears. ¿Llegan a ser pretendientes? ¿Llegan a ser pretendientes? Están en la dirección correcta. Van a ser, sí, van en la dirección correcta. Están para mí un paso más adelante de Arizona y Washington. Sí. Y yo los tengo metiéndose en playoff como séptimo. Creo que esa defensa es muy buena. Muy, pero muy buena en serio. Y le apuesto a Caleb y a esa ofensiva para meterse de séptimo. Pero hasta ahí. Ahora, así como tienen potencial de estar en la dirección correcta y poder ser pretendientes, pues están abajo del escalón de pretendientes apenitas para mí, también tienen potencial de implosionar. Porque no nos olvidemos que Chicago es proclive a esto. Y ya hemos escuchado este cuento con muchos otros quarterbacks, ya hemos escuchado este cuento con muchos otros entrenadores en jefe. Y siempre hay que esperar y ver con Chicago. Pero yo lo que creo es que ese cuarto, o sea, esa ofensiva con DJ Moore, con Romo Dunzey, con Keenan Allen y con DeAndre Swift, más Colt Komet y Gerald Everett, le da suficiente protección a Caleb para que no le caiga todo el peso encima de él. Bueno, sí, es muy posible. Estoy de acuerdo. En el límite de los pretendientes, aunque sin llegar todavía. Bueno, ahora vamos a empezar con los equipos que terminaron con marca positiva. Ah, no, no es cierto, nos falta uno. Los Atlanta Falcons. Ganan la división y se caen después. Sí, pretendientes. Yo también creo que pretendientes. Tienen talento para ser pretendientes, pero todavía no sabemos suficiente como para pensar en algo más. Ahora sí, los de marca positiva, vamos con el peor. Los Seattle Seahawks. Nada. Nada. Caen. Nada. Los New Orleans Saints. Nada. Un equipo que otro equipo con potencial de arruinar temporadas, pero nada. Hasta ahí, si acaso. Yo creo que hasta ahí. Yo creo que pueden ganar la división, pero eso no habla bien de la división. No tiene tanto que ver. Claro, claro. Los Tampa Bay Buccaneers. También, nada. Sí, si acaso. Se pueden meter porque su división es un desastre, pero creo que su historia de Cenicienta fue el año pasado con Baker y todo lo demás, pero ya. La NFC es mejor este año que el año pasado, por eso creo que no se van a meter. Los Green Bay Packers. Contendientes. Contendientes serios. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Después de una reconstrucción que duró un gran total de seis meses, este equipo es mejor que el roster del año pasado. Josh Jacobs para mí es mejor corredor que Aaron Jones. Y el draft defensivo de Brian Gutekunst promete muchísimo. Después veremos si funciona o no, pero los nombres, Edgerin Cooper, Javon Bullard, Williams, sí, Evan Williams de Oregon. Realmente prometedor el draft. Y Xavier McKinney en la agencia libre. A mí me parece que este equipo puede dar un paso adelante. Hay que ver, hay que ver, yo sé que Mariano está feliz, pero hay que ver cómo cambia, para bien o para mal, la defensa con Jeff Halfley en lugar de Joe Barry. Sabemos que Joe Barry es lo que era, pero cada vez que hay un coordinador defensivo nuevo, hay que ver cómo se adapta ese coordinador defensivo a su staff. Y no estoy diciendo que va a ser malo, tampoco que va a ser. Estoy diciendo que hay que ver, hay que esperar a ver cómo responde la defensa a Halfley. Eso es número uno. Xavier McKinney, proveniente de los Giants, es una gran adición. Keyshawn Nixon, otra gran adición. Creo que el jugador más importante del que nadie habla en este equipo, para mí, es Jordan Morgan. Porque si es el inero ofensivo, logras inyectarse en esa línea ofensiva, Mariano, para darle solidez a algo que necesita este equipo para proteger a Jordan Love. Y abrirle carriles a Josh Jacobs, cuidado con este equipo. Cuidado. Me gusta lo que decís. Yo tengo a Green Bay ganando la división, hay que decir. Pero es verdad que esta es la segunda temporada de Jordan Love como coreback titular y antes no había video. Y de hecho, el video de toda la primera mitad de la temporada no servía para nada porque jugó horrible. Y después, de alguna manera, logró ensamblar las piezas. Quiero ver qué pasa en esta temporada ya con mucho más material que analizando. Con evidencia. Sí, es cierto. Es buen punto. Y justamente eso es lo que a mí me causa, como fan de los Packers, me causa un poco de temor. Lo que señalaba Tomaba Pá en la defensiva y vos lo que señalás en la ofensiva. Esos dolores de crecimiento que pueden significar baches durante la temporada. Ey, y otra cosa. Otra cosa, rapidita. Sí, sí. Jordan Love no ha firmado extensión. Es muy probable que esté anunciada antes de que empiece la temporada. Ok, pero que la anuncien. Porque lo que no puede pasar es el drama de que no firma, sí firma, no firma, qué pasa, se va, se queda. O sea, que saquen esa nube de encima rápido, Mariano, porque ese peso en un equipo joven lo puede destruir. 100%. Entonces, que resuelvan eso rápido. Siguiente equipo, el único de 17, de hecho. Los Angeles Rams, contendientes. Contendientes. Me cuesta decirles contendientes a mí. Me cuesta decirles contendientes por la sombra que significa el Levi's Stadium por encima de ellos, lo que significa los San Francisco 49ers. Yo no los pongo como contendientes, están un pasito abajo de ser contendientes para mí. Yo creo que, yo utilizo la fórmula de tu mapapá, head coach y coreback. O sea, estamos hablando de un muy buen coreback, no un gran coreback, pero muy bueno y un gran head coach. Y eso te hace ser contendientes y el resto del roster está bien. Y creo que estamos de acuerdo en que el resto del roster está bien. La duda que tengo con los Rams, hay varias. El primero es el retiro de Aaron Donald. O sea, ¿quién va a anclar esa defensa? No perdieron a cualquier tackle. Perdieron probablemente al mejor tackle defensivo en la historia. Probablemente. Probablemente. Es el quinto año consecutivo, muchachos, que los Rams arrancan temporada con un coordinador nuevo en ofensiva o en defensa. Y Chris Shula, que es el nieto de Don Shula, es el nuevo coordinador defensivo de los Rams. Y toma el trabajo de Raheem Morris, que se fue a Atlanta. O sea, hay que ver cómo se adapta la defensiva sin Aaron Donald y con Chris Shula, que por más que estaba en el equipo hace tiempo, pues es un ajuste. Van a tener un front seven que es joven. Bueno, pero joven. Con Ernest Jones, con Kobe Turner, con Byron Young, con Darius Williams. Llega Tredavious White de Búfalo. Llega Cameron Curl. Jared Verce, proveniente del draft. Entonces, tienen potencial. Yo los veo como contendientes por la división más que pueden. Eso. McVeigh, más Stafford, más Nakubo, más Cooper Cupp, más Kyden Williams. Pero las dudas las tengo en la defensa. Quiero ver cómo amalgama la defensa Shula. Bueno, ya nos estamos yendo largos. Ya no voy a entrar en mucho detalle. Pero me parece que esta defensa joven va a poder, por todos estos nombres que dice tu papá, van a poder reemplazar a Aaron Donald por adición, digamos. Por volumen. Varios van a tomar ese rol de Aaron Donald. El approach de Moneyball. Sí, es un poco lo que están haciendo los Packers con los receptores. Ya. O sea, no tienen un receptor 1-1, pero tienen tres que están ahí, ¿no? Que pueden... Tienen 3-2. Tienen 3-2. Exacto. Que alguno puede convertirse en uno, igual que... Claro. Que por ahí Jared Verge se convierte en un gran rusher, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente equipo que son... O sea, ya estamos llegando al final, final. El equipo que se derrumbó el año pasado y que ahora pinta distinto. Los Philadelphia Eagles. Contendientes. Seriamente contendientes, pero no los veo llegando al Super Bowl. No los veo llegando al Super Bowl. Igual, hay que ver cómo llegan Brian Johnson y Sean Desai. Eh, perdón. Cómo la salida de Johnson y Desai, que para mí es una ganancia, complementa con Kellen Moore y con Big Fangio. O sea, hay que ver cómo se llevan ambos con el desastre que es Nick Sirianni. Pero tiene mejores coordinadores, sin duda alguna. Y Saquon Barkley llega, un corredor de peso. Pero, cuidado. Fletcher Cox y Jason Kelsey fuera. Sobre todo la de Jason Kelsey. En esa línea ofensiva, es una baja. Por más que Cam Juergens debe estar listo para suplirlo, los Jason Kelsey no los venden en la farmacia. Cómo sin recipe. Entonces, esa es la pieza que para mí puede destruir o construir la temporada de Philadelphia. Porque es demasiado importante en ese esquema. Desde el touch-push hasta toda la ofensiva que quiera ser Kellen Moore. Para mí, ciertamente lo de Jason Kelsey es un golpe, pero a nivel de off-season, me parece que la de los Eagles es la mejor de todas. O sea, son los que hicieron las mejores adiciones, tuvieron un gran draft. O sea, me parece que es un equipo que supo entender cuáles eran sus problemas y de dónde había sido el derrumbe del año pasado. Salvo que sean Sirianni y realmente ese sea el problema, pero partamos de que no. Partamos de que no es ese. Supo entender cuál era el problema y supo solucionarlo. Sí, la secundaria. La secundaria. La secundaria. Creo que es un equipo que perfectamente puede ser contendiente y que puede estar otra vez en el Super Bowl. O sea, no me parece imposible. Sin duda. Vamos ya con los equipos finales. El primero son los Dallas Cowboys. ¡Eh, pretendiente! Mentirosos. Son unos, uh, carnaval. Uh, mascarita puesta. Uh, no, pretendientes. Next. Quizás el fraude más grande del NFL. Yo no soy tan duro con los Cowboys. Yo siempre me he querido a la Cowboy Nation y ellos... ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! El año pasado yo era el único que los ponía como candidatos al Super Bowl. ¿Y cómo te dejaron? ¿Y cómo te hicieron ver? Debo reconocerlo, pero... No, yo creo que este año van a estar en playoffs. Creo que es un equipo que va a estar ahí peleando, pero sí no los puedo poner como contendientes porque no le ganan a nadie que sea más o menos bueno. ¿No? Es hace años, además. Martín. Martín. Trajeron a decir que el el otro otra vez no sea malo, Martín. No, claro. No sea malo. ¿Vieron que los fans de los Cowboys repiten? Claro. Y que los fans de los Cowboys repiten todos los años. ¡This is our year! ¡Este es nuestro año! ¡Este es nuestro año! Bueno, este es el año en el que Mike McCarthy finalmente se va. Bueno, y creo que este año los fans de los Cowboys no dicen eso. Aquí, los aficionados de los Cowboys que nos ven, pongan abajo en los comentarios si creen que este es el año o si no están tan seguros. Y aparte perdieron a Dan Quinn. O sea, que venía a hacerlo muy, muy bien. Mike Zimmer es el nuevo coordinador defensivo, pero... No, pretendiente, pretendiente. ¡Next! Ok, vamos con los dos equipos que prácticamente todo el mundo considera como favoritos este año en la conferencia. Primero son los Detroit Lions. Sí, contendientes. Contendientes y los tengo llegando al Super Bowl. Creo que este es el año en que dan el paso adelante. Yo no estoy seguro. O sea, yo creo que los Green Bay Packers les van a meter el pie en la conferencia. Pero bueno, en la edición. Pero sí, obviamente por talento, por coach, por todo, los Detroit Lions son... Quiero ver, quiero... Ojo, aguas. Quiero ver cómo responden a Monrassen Brown y Jared Goff a los contratos nuevos. Y bueno. Vamos a ver. Es lo único. Es lo único. ¡Next! San Francisco 49ers. Candidatazos. Candidatazos. Igualmente, eso viene con un peso detrás, Martín. Y Toma Bapá, mirá lo contento que está Toma Bapá. Y ya te dejo a vos. Pero te lo repito lo que te dije apenas hace un mes atrás. Si este no es el año, Toma Bapá, si este no es el año en el que salen campeones, vayan pensando el nombre de la taquería que van a poner en el Diva Estadio porque tienen que cerrar la franquicia. Si este año no salen campeones, tienen que poner una taquería, una virriería, tienen que poner un parripollo, como se le dice acá en Argentina. Muchachos, ¿es este año o nada? Sí, a mí lo que me preocupa, de verdad, lo que me preocupa es nada. ¡Nada! Absolutamente nada. Pregúntenme, yo vivo a 10 minutos de Levi's. Pregúntenme el nivel de preocupación que tiene la gente aquí por todo el drama que hay con Brandon Ayuk. Cero. No hay ningún tipo de... Nada. No pasa nada. No pasa nada. Brandon se va a reportar, a lo mejor no a Training Camp, pero se va a reportar una de dos. O se reporta, que es lo que yo creo que va a pasar, y van a llegar a un acuerdo, o juega su último año a regañadientes, pero lo termina jugando con su contrato de 14 millones porque no va a perder 14 millones de dólares que tiene en el contrato. O lo cambian y lo que recibe a cambio... O sea, John Lynch no tiene por qué cambiarlo. No está obligado a cambiarlo. No está obligado a complacer a Brandon Ayuk. Y si lo cambia, estoy seguro que va a conseguir algo para ayudar al equipo ahora porque es su obligación como gerente general, como acaba de decir Mariano, porque tiene que ganar ahora sí o sí. Y hay múltiples cambios que han sugerido, pero no... Mentira. Sí me preocupa algo del equipo, que es la línea ofensiva. Es la única preocupación que tengo. Desde el año pasado, es lo único. Si a mí me preguntaran contendientes o pretendientes, yo respondería que prepárate a Tomapapá para perder otro Super Bowl. Porque obviamente son contendientes, pero sabemos que al señor Shanahan le tiemblan las piernecitas cuando llega al partido definitivo. Desde que era coordinador en Atlanta, evitando correr el balón cuando tenían que correr el balón, hasta cuando juegan contra Kansas City. Pero ya va, coincidimos que... A ver, Mariano, Martín, por favor, coincidamos que es el mejor equipo de la liga. Por favor. En papeles sí, en los papeles sí. En roster sí, pero también yo diría que el coreback cuenta. Y creo que Patrick Mahomes equilibra porque es muy superior a Brock Purdy. Claro que sí. Sí, eso sin duda. Eso sin duda. Pero lo que tiene alrededor Brock es mucho mejor que lo que tiene alrededor Mahomes y cualquiera. Claro que sí. Eso tiene los vengadores alrededor. Espérate, espérate que vean a Ricky Pearson, papá. Vean a Ricky Pearson. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, yo me acuerdo a Tomapapá, literalmente así, diciendo, espérate que vean a Trey Lance, Trey Lance. Bueno, bueno. Martín, se aciertan y se... Y ya siendo, ya fuera de broma, en serio, me preocupa la línea ofensiva. Sí. Y me preocupa el compañero de Fred Warner en el linebacker. Porque perder a Drake Green es una baja durísima. Sí. Durísima. Pero bueno. En fin. Nos vemos en New Orleans. Nos vemos en New Orleans. Vas a venir con nosotros, sea como sea. Por eso, güey. O sea, o voy con Niners o voy con Trenson. O sea, seguro voy. Bueno, lo único que le voy a pedir a Tomapapá antes de despedirnos es que si pierden los Niners en el Super Bowl otra vez, no desaparezca tres meses como esta temporada. Claro, no. Pero bueno. No le mientan a la gente. Vámonos ya. Esto está muy largo ya. Vámonos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Mariano. Gracias, Tomapapá. Yo soy Martín del Palacio. Nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Ya empezaron los Training Camps y ahora Trenson ya se va a poner más serio. Chau, chau.